Hola, hoy vamos a estar resumiendo el documento 193 que se titula Las Apariciones Finales y la Ascensión. Comenzamos. La decimosexta manifestación morontear de Jesús ocurrió el viernes 5 de mayo en el patio de Nicodemo a eso de las 9 de la noche. Esa noche los diferentes grupos de creyentes habían estado congregados allí por primera vez después de la resurrección. Estaban los 11 apóstoles, el grupo de mujeres y sus asociadas y unos 50 discípulos importantes del maestro. Llevaba media hora conversando casualmente cuando se les apareció el maestro y dijo Que la paz sea con vosotros. Este es el grupo más representativo de creyentes, apóstoles y discípulos, hombres y mujeres Ante el cual yo haya aparecido desde el momento de mi liberación en la carne. Os llamo ahora a testimonio de que os dije de antemano que mi estadía entre vosotros tendría fin. Yo os dije que finalmente debo volver al Padre. Luego os dije claramente de qué manera me entregarían los altos sacerdotes para ser puesto a muerte y luego que me levantaría de la tumba. ¿Por qué pues os dejaste perturbar por todo lo que sucedió? No creíste en mí porque escucharon mis palabras sin comprender su significado. Ahora debéis prestar oído a mis palabras para no cometer el mismo error de oír mis enseñanzas con la mente sin comprenderlo en el corazón. Os enseñé que mi único propósito era revelar a mi Padre a sus hijos en la tierra. He vivido el auto-otorgamiento revelador de Dios para que pudieses experimentar la carrera del que conoce a Dios. He revelado a Dios vuestro Padre en el cielo. Os he revelado a vosotros como hijos de Dios en la tierra. Es un hecho que Dios os ama a vosotros sus hijos. Por la fe en mi palabra este hecho se torna una verdad eterna y viva. En vuestro corazón, cuando por medio de la fe viva os tornéis divinamente conscientes de Dios, naceréis del Espíritu como hijos de la luz y de la vida. Aún la vida eterna en la cual ascenderéis al universo de los universos. Y alcanzaréis la experiencia de encontrar a Dios el Padre en el paraíso. Os advierto que recordéis siempre que vuestra misión entre los hombres es la proclamación del Evangelio del Reino. Esto es la realidad de la paternidad de Dios y la verdad de la afiliación del hombre y la hermandad entre todos. Vuestro mensaje no ha de cambiar por mi experiencia de resurrección. La afiliación con Dios por la fe sigue siendo la verdad salvadora del Evangelio del Reino. Predicar el amor de Dios y el servicio al hombre. Lo que el mundo necesita más que nada es saber que los hombres son hijos de Dios y que por la fe pueden en verdad realizar y diariamente experimentar esta verdad ennoblecedora. Que los hombres conozcan que son hijos de Dios no es suficiente. Si personalmente no captan que por la fe de la verdad salvadora son hijos de espíritus vivientes del Padre Eterno. El Evangelio del Reino comprende el amor del Padre y el servicio de sus hijos en la tierra. Entre vosotros compartir que yo he resucitado. Pero eso no es nada extraño. Yo tengo el poder de poner mi vida y tomarla nuevamente. Mi vida en la tierra les ha mostrado como vosotros podéis, mediante el servicio amante, tornaros reveladores de Dios a vuestros semejantes. Así como yo amándoos a vosotros y sirviéndoos a vosotros, yo me he tornado revelador de Dios a vosotros. Amar a todos los hombres así como yo os he amado. Servir a vuestros semejantes mortales así como yo os he servido. Permanecer aquí en Jerusalén solamente hasta que yo vaya al Padre y os envíe el Espíritu de la verdad. Él os guiará a una verdad más amplia. Yo iré con vosotros a todo el mundo. Estoy con vosotros siempre y mi paz os dejo. Y desapareció. Allí quedaron todos hasta el Alba discurriendo acerca de todas sus experiencias. Sección número uno. La aparición en Sicar. El sábado 13 de mayo, el maestro apareció ante Nalda y unos 75 creyentes samaritanos junto al pozo de Jacob. Los creyentes acostumbraban a reunirse en este lugar. El maestro apareció repentinamente y dijo, Que la paz sea con vosotros. Os regocijáis de que yo sea la resurrección y la vida. Pero esto de nada servirá a menos que primero nazcáis del Espíritu eterno. Llegando así a poseer la fe, a poseer por la fe el don de la vida eterna. Si sois hijos de mi Padre por la fe, no moriréis jamás. Todos los hombres son hijos de Dios. Y esta buena nueva del amor del Padre Celestial por sus criaturas debe ser difundida por todo el mundo. Es vuestra fe la que salva vuestra alma. La salvación es el don de Dios para todos los que creen que son sus hijos. Pero aunque es un don gratuito de Dios, es solo otorgada a los que lo aceptan por la fe. Y a esto le sigue la experiencia de rendir los frutos del Espíritu en esta vida en la carne. Aceptar la doctrina de la paternidad de Dios implica también aceptar la verdad asociada de la hermandad del hombre. Tu hermano pertenece a la familia. Así lo amarás, no solo con el afecto familiar, sino como a ti mismo. Y amaréis y serviréis a vuestros hermanos de este modo. Porque vosotros, siendo mis hermanos, habéis sido amados y servidos por mí. Y pues por todo el mundo difundiendo la buena nueva a todas las criaturas de todas las razas, tribus y naciones. Mi espíritu irá delante de vosotros y yo estaré siempre con vosotros. Y desapareció. Siendo esta la decimoséptima aparición. Estos samaritanos se asombraron de esta aparición y deprisa fueron a difundir lo que habían visto. Sección número 2. La aparición en Fenicia. La decimoctava aparición fue en Tío. El martes 16 de mayo apareció al final de una reunión a punto de dispersarse. Que la paz sea con vosotros. Os regocijaos de que el Hijo del Hombre ha resucitado de entre los muertos. Así también vosotros y vuestros hermanos sobreviviréis al fallecimiento mortal. Pero esa sobrevivencia depende de que hayáis nacido primero del Espíritu de búsqueda de la verdad y descubrimiento de Dios. El pan y el agua de la vida se le otorgan solamente a los que tienen hambre de la verdad y sed de rectitud. El hecho de que los muertos resucitan no constituye el Evangelio del Reino. Todas esas verdades y hechos del universo están relacionadas con este Evangelio en cuanto son una parte del resultado de creer la buena nueva y están comprendidas en la experiencia subsiguiente de que por la fe se tornan de hecho y en verdad en hijos sempiternos del Dios eterno. La salvación es el don de Dios, pero los que nacen del Espíritu comienzan rápidamente a rendir los frutos y estos frutos son servicio amante, devoción altruista, lealtad valiente, justicia sincera, honestidad esclarecida, esperanza sin fin, confianza incondicionada, ministerio misericordioso, bondad infalible, tolerancia clemente y paz duradera. Si los creyentes profesos no rinden estos frutos del Espíritu divino, están muertos. El Espíritu de la verdad no está en ellos. Son ramas inútiles y pronto serán podadas. Mi Padre requiere que todos los hijos de la fe rindan muchos frutos del Espíritu. A medida que progresáis debéis rendir cada vez más frutos. Podéis entrar al reino como niños, pero el Padre requiere que crezcáis por la gracia a la plena estatura de un adulto espiritual mientras está en la tierra. Yo iré delante de vosotros cuando vayáis a predicar la buena nueva. Mi paz os dejo y entonces desapareció. Al día siguiente salieron todos a llevar este relato a los pueblos circundantes. Sección número 3 La última aparición en Jerusalén Cuando los doce apóstoles se sentaron a desayunar temprano en la mañana, el jueves 18 de mayo, en la casa de María Marcos, Jesús se apareció entre ellos. Que la paz sea con vosotros. Os he pedido que quedéis aquí en Jerusalén hasta que yo ascienda al Padre, aún hasta que os envíe el Espíritu de la verdad que pronto será derramado sobre toda carne y que os dotará de poder desde lo alto. Simón Celote preguntó Entonces, Maestro, restaurarás el reino y veremos la gloria de Dios manifestada en la tierra. Simón, aún te aferras a las viejas ideas del Mesías judío, Pero recibirás poder espiritual cuando descienda sobre vosotros el Espíritu de la verdad y luego iréis al mundo predicando el Evangelio. Deseo que os améis unos a otros y que confiéis unos de los otros. Judas no está con nosotros porque se enfrió su amor y se negó a confiar con vosotros sus leales hermanos. ¿Acaso no recordáis que está escrito No es bueno que el hombre esté solo, que ningún hombre vive por sí mismo. El que quiere tener amigos debe mostrarse amigo. ¿Acaso no os envié a enseñar de dos en dos para que no estuvierais solos, ni cayeran en maldad, ni en tristeza de aislamiento? Incluso cuando viví en la carne no me permití a mí mismo estar a solas a largos periodos. Siempre tuve dos o tres de vosotros a mi lado, aún cuando comulgaba con el Padre. Confiar pues los unos en los otros. Este día yo os dejo. Yo os dejo solo en el mundo. La hora ha llegado, estoy por irme al Padre. Luego los condujo al Monte de los Olivos y allí les digo adiós para partir de Urantia. Sección número 4. Las causas de la caída de Judas. Al considerar esta tragedia, concebimos, y recuerden que esto lo están diciendo los seres intermedios que son los ciudadanos permanentes de la tierra y que están documentando esta parte del libro. Al considerar esta tragedia, concebimos que Judas se desvió principalmente porque tenía una personalidad aislada, cerrada y alejada de los contactos sociales comunes. Se negó a confiar en sus hermanos y a fraternizar libremente con ellos. Pero lo que desencadenó su maldad fue que no logró crecer en el amor y en la gracia espiritual. Y para empeorar más las cosas, alimentó sus rencores y fomentó enemigos psicológicos, tales como la venganza y el deseo de cobrarle a alguien sus desilusiones. Esta desafortunada combinación de características individuales y tendencias mentales confabuló para destruir a un hombre bien intencionado, que no logró dominar estos males mediante el amor, la fe y la confianza. Muchos de los apóstoles tenían tendencias como estas, pero crecieron en el amor y lograron vencerlas. Fueron confiando cada vez más el uno del otro para ayudarse mutuamente. Judas no confiaba en ellos y cuando se le presentaron las acumulaciones de los conflictos emocionales, apeló a unos parientes y recibió un consuelo necio. Judas, aparte de aislarse, había tenido una vida fácil desde la niñez. Por tanto, resentía cualquier derrota. No adquirió técnicas para enfrentarse a los desencantos y a las desilusiones. No le gustaba enfrentar francamente los hechos. Nunca buscó al maestro para tratar algún problema personal como lo hacían los otros. No aprendió de las verdaderas recompensas nobles de la vida. Tenía un temperamento agrio y vindictivo. Emocionalmente no tenía ni amor ni perdón. Un espíritu se volvió arrogante, ambicioso y egoísta. Ignoró a los que lo amaban y en la muerte no tuvo amigos. Y después de estar varios años al lado de Jesús, abandonó una causa sagrada. Renunció al sagrado llamado y traicionó a su divino maestro. Sección número 5. La ascensión del maestro. Jesús y los apóstoles llegaron a la pendiente occidental del monte Oliveto, desde donde se podía contemplar a Jerusalén y a Getsemaní. Y allí de pie entre ellos, sin pedirle que se arrodillara, el maestro les dijo, Estoy por ascender a mi Padre y pronto enviaré a este mundo de mi estadía al espíritu de la verdad. Y cuando él haya llegado, comenzaréis la nueva proclamación del Evangelio del Reino. Primero a Jerusalén y luego a todos los rincones de la tierra. Amad a los hombres con el amor con que yo os he amado. Servir a vuestros semejantes como yo os he servido. Mediante los frutos espirituales de vuestra vida, incitar a las almas a creer en la verdad de que el hombre es hijo de Dios y que todos los hombres son hermanos. Recordar todo lo que os he enseñado y he vivido entre vosotros. Mi amor os sobrecogerá. Mi espíritu morará en vosotros y mi paz velará sobre vosotros. Adiós. Y desapareció de la misma forma que lo hizo antes. No fue diferente ni ascendiendo hasta desaparecer. Desapareció instantáneamente y fue a Edentia camino de Jerusalén, donde los últimos, vigilados por los siglos del paraíso, liberaron a Jesús de Nazaret del estado morontial, por los canales espirituales de la ascensión. Los restauraron al estado de filiación paradisíaca y soberanía suprema en Sárvito, sede central del universo. Sección número 6. Pedro convoca a una reunión. Pedro, Juan Marcos y otros convocaron a una reunión en casa de María Marcos para relatar el momento de la ascensión. Había 120 entre ellos, María la madre de Jesús, que había vuelto a Jerusalén con Juan Cebedeo cuando los apóstoles retornaron de Galilea. Simón Pedro se encargó de hablarle a los compañeros. Ilustró el momento de la ascensión de una forma conmovedora de la Dios del Maestro. Fue allí donde echaron suerte sobre unos hombres para ver quién sería el apóstol que cubriría por Judas. Y aunque ganó Matías, este tuvo poco que ver con las actividades subsiguientes. Poco después del Pentecostés, los gemelos volvieron a sus oficios y Simón Celote siguió un tiempo en retiro. Natanael y Pedro comenzaron a tener diferencias por el enfoque que Pedro le estaba dando a la predicación, enfocándose mucho en la resurrección y no en las demás enseñanzas. Natanael se fue a donde Abner y Lázaro y permaneció más de un año con ellos. Luego prosiguió a tierras de Mesopotamia. Resultó que el peso central quedó en manos de seis de ellos, Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe y Mateo. Regresaron al aposento alto y Pedro invitó a todos a estar en oración en espera del Espíritu que el Maestro prometió enviarlos. Hasta aquí este documento. Los espero en el próximo.